Y con mucho sentimiento, agrobación, amor original, de Javier Rey Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste en mi corazón Y ya no quiero sufrir más, y ya no quiero más En la noche solito, solo en mi cama lloro Añoro el recuerdo, y los deseos tuyos Y ya no quiero nada, si no estás conmigo Y ya no quiero nada, si no estás conmigo Internacional, amor original ¡Gózalo! Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste en mi corazón Y ya no quiero sufrir más, y ya no quiero más En la noche solito, solo en mi cama lloro Añoro el recuerdo, y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo En la noche solito, solo en mi cama lloro Añoro el recuerdo, y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Amor Amor original Amor original Ya no llores Porque volveremos Amor 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 Gracias por ver el video.